M-19 era guerrilla y uno podía amenazar a la mujer con eso, ya pues perdió actualidad pero vamos a revivir otra vez a revivir este tiempo nuevamente aquí para petición de ocupar de... William Ricardo, va a parar, la guerrillera Hace poco que recibí una carta que me mandó el M-19 Y me dicen en forma de amenaza que están reclutando a las mujeres Y me dicen en forma de amenaza que están reclutando a las mujeres Eso para mí no es un problema y lo que me causa es alegría Ojalá que vinieran por la mía para ver si así salgo de pelar Ojalá que vinieran por la mía para ver si así salgo de pelar M-19 Me parece que el M-19 se quiere llevar a mi morena Ojalá sea verdad que se la lleven para que se acaben mis problemas Ellos buscan mujeres valerosas que puedan meterse a guerrilleras Por eso prefieren las celosas que son atrevidas y pelioneras Y por eso prefieren las celosas que son atrevidas y pelioneras ¡M-19! 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 ¡Gracias! Mi mujer que era tan solosa y guapa De pronto se ha puesto muy amable Desde que me mandaron esa carta La veo cariñosa y adorable Desde que me mandaron esa carta La veo cariñosa y adorable La noticia del M-19 Parece que ya la corrigieron Le voy a pedir a los guerrilleros Que si sigue así que me la dejen Ay, le voy a pedir a los guerrilleros Que si sigue así que me la dejen Que si sigue así que me la dejen Le voy a pedir a los guerrilleros Le voy a pedir a los guerrilleros Que si sigue así que me la dejen ¡Gracias!